Que Montero le dice a Iglesias, ahora en el pasillo no seas cabezón. Es decir, la puñetera locura, cierro comillas, a la que hacía referencia Felipe González. Mire, mientras ustedes se pegan en los pasillos, aquí se está debatiendo de una pandemia que ha dejado 400 muertos ayer. 4 millones de españoles en paro, 44% de jóvenes en paro, pensionistas viendo cómo venden su pensión en un zoco de negociación entre socios de gobierno, autónomos un millón en el alero, 600.000 familias esperando un ingreso mínimo vital. Y no nos dé lecciones de oposición responsable. Mister no es no. Porque, según su portavoz, el poder no justifica el fin. Y el medio de acceder a él. Y entonces, ¿qué fue la moción de censura? ¿Y qué ha sido el gobierno franquistin? Están de broma, ¿verdad? Les voy a decir algo. Esto no es serio. España se merece algo más que este desgobierno. Ponga orden en su jaula de grillos. Señor Casado, si rompe con los pactos con estos radicales y si quiere estabilidad en las políticas de Estado y de reconstrucción europea, encontrará el Partido Popular donde ha estado siempre en la historia democrática. Es usted el que ha cambiado. Es usted el que denigra la historia de su partido y la historia de España pactando con ellos que dicen públicamente que quieren derribar esta gran nación que sobrevivirá incluso a pesar de ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.